...que requiere de mayores oportunidades. Por favor, ponga a esa gente. Yo no creo que usted, conociendo la sensibilidad social que tiene, le guste ver a estas mujeres humildes con esos grietes como que si fueran asesinas en serie. Así las toman en las calles. Cuando las ven, la gente se les aparta porque cree que son asesinas. Ahí te traigo varios testimonios de lo que sienten ellas. Ya lo vamos a presentar. Yo no saldría a la calle en esas condiciones en Estados Unidos. Yo quiero decirle, Renato, que yo conozco al presidente de la República y el presidente, de hecho, ayer que yo estuve, solo me bajé del avión y me fui al Congreso, yo le comenté que le iban a presentar un informe. Él crea lo que tuvo muy buena impresión de la comisión y aquí en ningún momento nosotros estamos culpabilizando al presidente de nada. Es más, tenemos el apoyo del doctor Mauricio Oliva y tuvimos el apoyo del presidente de la República. Nosotros solo estamos dando prácticamente a conocer al pueblo hondureño la situación en que están nuestras personas allá y como comisión, yo se lo decía a usted a la extracámara, la Comisión de Relaciones Internacionales se ha caracterizado por andar viajando por el mundo. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos apoyar, ser un apoyo y trabajar. Hemos ido a visitar a la canciller, le ofrecimos un proyecto de decreto muy importante sobre colocar buzones en algunos consulados, en los consulados más importantes en Estados Unidos y lo que queremos es ayudar. En ningún momento quiero que esto se vaya a entender como que nosotros venimos a este lugar a aprovechar a buscar culpables. Hay que buscar soluciones o entrometernos porque la Constitución de la República reza claramente que la política exterior le corresponde al Poder Ejecutivo, pero también constitucionalmente la Comisión de Relaciones Internacionales existe en el Congreso Nacional. Una de las peticiones más importantes a Joy García fue que ellos flexibilicen, ¿verdad? Siempre respetando las leyes migratorias de Estados Unidos, que sean flexibles en cuanto a que no sean estas deportaciones masivas. Porque no estamos preparados en Honduras para recibir esas cantidades exageradas de gente, ni de niños, porque tenemos que en primer lugar localizar, ¿verdad?, los familiares o tener preparado un espacio para poder atender toda esta gente que venga. Y algo muy importante que es algo histórico, ¿verdad? Por primera vez una Comisión de Relaciones Exteriores estuvo visitando, ¿verdad?, todo lo que es la organización Francisco Morazán en Miami. Bueno, es más, hasta nos dieron reconocimiento, mira Renato, la organización. Y eso por todo, Renato, ponderar la labor de Francisco Portillo, es un dueño luchador, con muchos contactos ante congresistas y senadores. Y que ama entrañablemente a su país. Y de repente no se le ha tomado en cuenta. Veo por última vez en el programa este video que nos trae la Comisión de Relaciones Exteriores, ellos solicitaron al congresista Jue García, para que intercedan ante el gobierno de los Estados Unidos, mientras vemos estas imágenes de los grilletes, que intercedan ante el gobierno de los Estados Unidos para el retiro de los grilletes a nuestra gente, ya que eso además de ser degradante a la persona, resulta una clara violación a los derechos humanos. Es una de las seis peticiones. Tenemos o no el video de los grilletes otra vez, ¿sí? Y otra, la más importante, que se les permita tener defensa, porque no se les está permitiendo. Y otra que nosotros lo vamos a presentar ante la Cámara es que el gobierno de la República nombre a una persona, pero que sea encargada de la parte legal de cada consulado, porque tenemos entendido que han puesto veterinarios, han puesto ingenieros en sistemas, para que anden investigando y que van a saber esas personas de lo que es una defensa pública y peor en un país extraño. Miren, es triste andar en Estados Unidos con grilletes, ve, y lo peor sin ser delincuente. Sí. Y ahí el único pecado, si es que es pecado, yo sé que no es pecado migrar. Eso es. Renato, hay que decirlo. Renato, hay un día a la semana que ellas no pueden salir de su casa. Tienen que estar todo el día en su casa porque ellas las están llamando y las van a visitar por parte de migración. Entonces ellas ese día no pueden salir de su casa. Hemos escuchado también como argumento el hecho, sabemos que hay limitaciones financieras por parte del Estado, el hecho también que muchos diplomáticos establecen que ellos no pueden intervenir en asuntos de tipo legal, de forma directa, pero hay muchas organizaciones que se dedican a la defensa en los Estados Unidos y es cuestión de gestión. Yo creo que eso tiene que ser revisado y el momento es oportuno cuando se va a conocer ya de una evaluación por parte del Presidente. Reitero, yo estoy convencido que él tiene toda la buena intención, Renato, porque personalmente me lo ha manifestado públicamente también, pero creo que los asesores en ese tema no le están diciendo toda la verdad. O la gente que está trabajando en esa área. Y no tuvimos nada oficial por parte de ellos de venirnos a visitar, con gusto lo hubiéramos atendido y hubiéramos dado cualquier declaración que hayan querido sobre cómo se trabaja y siguen enseñando todo el trabajo que se hace diario aquí. O sea que sí, se trabaja. Se trabaja y se trabaja duro. Estamos atendiendo 110 hondureños al día, de los cuales no tenemos ni una sola queja. Pueden revisar la página de Facebook, donde no se borra ni se quita ningún comentario y pueden ver que no tenemos ningún problema aquí de trabajo. Trabajamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde y se producen 4.600 pasaportes al MED a 5 consulados independientes de todos los Estados Unidos. Vienen molestos también porque afirman que el congresista Joe García le dijo que ha querido comunicarse con usted desde hace varios meses y que no ha podido contactarlo. Tenemos líneas oficiales, nosotros nos vamos a buscarlo a él, tenemos líneas oficiales, tenemos lo que son los correos oficiales del consulado, no hemos recibido ni una carta de él, ni una llamada de él, estamos a la orden, así como se lo hemos puesto a Francisco Portillo, que lo hemos invitado varias veces a reunirse y él se ha negado a reunirse con el consulado, porque esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo de solamente un consulado o las personas privadas que tratan de ayudar a los hondureños, es un trabajo que tiene que hacer en equipo. Yo le quiero hacer una pregunta. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional, la diputada Gualdina Fas de Curvan, le quiere formular una interrogante porque ella igual viene un poco decepcionada, dice, del trabajo que hace el consulado por ahí. Gualdina. Sí, gracias Renato, muy buenos días al señor consul. Mire, hay muchas denuncias, hay muchas denuncias de que cuando llaman por teléfono de prisiones donde hay personas detenidas de nuestros compatriotas, llaman al consulado y le dicen, mire, en este momento no porque ya no vamos a ir y no podemos hacer nada. No se preocupan al día siguiente por verificar o por investigar. Tenemos entendido que había una persona que ayudaba mucho a la población indocumentada que es la señora Tania y que aparentemente la tienen entre ceja y ceja, la están trasladando. Ella es profesional porque usted no es abogado, ¿verdad? No, yo no soy abogado. Ah, bueno. Entonces Tania entiende mal lo que es la abogacía. Y tengo entendido de que ella siendo abogada, permítame, que ella siendo abogada la pusieron a cobrar en ventanilla. No es esto una forma de un despido directo o porque no le agrada, porque es de mi partido, del Partido Liberal. Yo no quiero meter la clase política aquí, pero me da la impresión que el maltrato que se le está dando a muchos es por eso. También tengo varias informaciones, tengo los testimonios de la gente con grieta y les pregunté. Yo como presidenta de la comisión les pregunté, ¿conocen ustedes al señor consul? Y todas en coro dijeron, no. No, hemos tratado de llegar y como él a veces llega a las 11, se va a la 1 y de ahí regresa. Aquí tengo a mis compañeros de testigo. No es nada en contra suya, pero yo le hago esas preguntas. Adelante, señor consul. Perfecta, las preguntas. En primer lugar, le voy a contestar lo de los teléfonos cuando la gente llama. Nosotras aquí tenemos un cuestionario que fue enviado por la embajada, donde nosotros cuestionamos y hacemos todas las cuestiones. En primer lugar, nosotros no podemos ingerirlo en un gobierno a donde nos invitan, estamos muy invitados. Nosotros tratamos de que tengan los derechos humanos, ellos los traten bien y los mantengan bien en las cárceles con todas las necesidades. Siempre contestamos los teléfonos que vienen de las cárceles, ¿verdad? Y las preguntas mayoritarias que tienen y las mayores preguntas que tienen es ¿cuándo nos vamos? Y nosotros aquí en Miami tratamos de agilizar lo más pronto. Lo más que hay una persona que se quede en la cárcel aquí es de una semana, ¿verdad? En el punto de la licenciada Tania Quezada, por la emergencia nacional que fue decretada por el Ejecutivo, la licenciada Tania Quezada tiene mucha razón por la capacidad que ella mantiene y por ser una abogada que ha estado aquí en este país durante más de cinco o seis años, fue trasladada para ver el problema de los niños, así como fue trasladada a varias personas de otros consulados, ¿verdad? Y ella fue tomada por parte de Miami por su capacidad. Pero ¿cómo pueden poner por su capacidad a una abogada a cobrar los money orders de los demás? Para mí eso me suena a un despido indirecto. Eso fue en el momento de estar en la transición. Ella solicitó un permiso especial para revelar sus problemas de 30 días. Ella solo estuvo en caja esos 30 días porque ella estaba entregando su departamento para poderse trasladar a Macarena y ella, por la falta de personal que tenemos, nos dio su apoyo en estar en ese lugar, ¿verdad? A pesar de que ella estaba trasladada. Bien. Hemos escuchado al consul de Honduras en Miami, el señor Gerardo Simón. No me convence en su respuesta. No, 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 no te convence. No, no me convence. ¿Y a usted diputado? No le creo. ¿Tampoco? No. ¿Y a usted diputado? Es que nosotros lo vivimos in situ. Bueno, me hubiese gustado habernos reunido con él, ¿verdad? Porque aquí no se trata de que vamos a venir a agarrarnos de las greñas, Renato. Que no le comunicaron nada. Yo no soy, yo no soy, yo no soy, sí, no le comunicamos nada. Y considero de que nuestras personas en Estados Unidos, todos los migrantes, yo tengo dos hermanos que están allá también. ¿Quién no tiene un pariente o un amigo? Deben de ser mejor atendidos. Y aquí voy a salvar al presidente Juan Orlando, a la primera dama y al presidente Oliva porque han estado muy interesados en este tema. Pero si a mí me ponen en un puesto, Renato, y yo no funciono, no es el presidente el culpable. Yo como funcionario tengo la responsabilidad de dar lo mejor de sí misma y comprometerme con mi país. Renato, si nosotros fuimos por tres días y crea lo que yo lloré cuando escuchaba los testimonios de los niños y de esas mujeres y yo aprovecho este medio para seguir haciendo la campaña que ha estado haciendo la primera dama, que no manden sus niños a Estados Unidos, ni las mujeres, son muy abusados. A ver, estamos como estamos en la comunidad andoleña, porque estos cónsulos son unos mentirosos, así los llamamos nosotros, y ellos tienen completamente engañado al presidente Juan Orlando Hernández y también el superministro Ramón Hernández Alcero, que es el que tiene todo este problema controlado, este desorden en estos consulados, que realmente es lamentable. El señor Cónsul, yo reciclo, me invitó, pero me invitó hace dos días antes de que nosotros hiciéramos una protesta por lo mismo, por la situación de que están mudando el consulado, la oficina del consulado, a un lugar donde solo hay 20 hondureños, a un lugar donde la comunidad es de venezolanos, de colombianos, y está lejano de la comunidad hondureña, donde los compatriotas exponen la queja porque son más de dos buses que tienen que pagar para poder llegar, y tienen largo a las oficinas donde pueden ir a comprar los muniones. Yo pienso que el señor Cónsul Simón sí tiene que ser más honesto, tiene que trabajar más con la comunidad porque ahí no están haciendo nada. Tienen unas empleadas que solo pagan chismorreando nada más, poniendo en mal a los otros empleados, y nosotros queremos que el servicio exterior cambie, que le dé nueva cara. Nosotros tuvimos muy buenas expectativas del presidente Juan Orlando Hernández cuando destituyó ocho consules por antes de corrupción y aparte de eso, los están reintegrando a otros puestos. Entonces nos preguntamos qué está pasando, pero nosotros estamos muy agradecidos porque la comisión vino realmente a vivir esta situación. El congresista no es una persona que dice las cosas por decirlas, las dice porque realmente tiene las pruebas, las evidencias, como dijo yo García, que no se habían comunicado y es cierto, tiene la comunidad completamente olvidada. Imaginen usted que una abogada, Tania que está trabajando fuertemente por nuestra comunidad hasta horas extras, sacando personas solo porque no es de ladrado, del consul, porque es una piedrita en sus zapatos, la quieren despedir, la quieren trasladar a matarle donde ya no hay nada, ya la constitución de los niños está controlada. Entonces nosotros lo que queremos es que nos pongan gente que realmente vengan a trabajar, que vengan a trabajar y yo les doy todo el veredicto de la verdad a esta comisión que se dio cuenta vivamente los problemas de nuestra comunidad. Muchas gracias Francisco Portillo, presidente de la organización Francisco Morazán, desde Miami, Estados Unidos. El siguiente mensaje que nos envía Tania Quesada, y al final ¿dónde está Tania? ¿Está en el consulado o no está ahí? La trasladaron a McAllen. Que nunca he estado, este es el mensaje que nos está enviando, nunca he estado con permiso, pedí una prórroga de traslado que me da la ley, pero estuve trabajando. Además el consul me quitó los expedientes desde junio del 2014, para que los conozca. Anardón, mano derecha de Lisette Hawit, que yo le daré pruebas de la venta de partidas de nacimiento que ha hecho el consul. Todo está en manos de la cancillería. Muy grave, muy grave. Sí, qué cosa. Corrupción también ahí. Corrupción. En todos lados. Bueno, comentario final. Pedirle respetuosamente al presidente de la república, él dijo que iba a ser inclaudicable en contra de los funcionarios intolerantes, y yo creo que es el momento, presidente, que usted tome acciones, especialmente en cuanto al servicio consular en nuestro país se refiere. Gracias, Lezman.